¿Qué tal amigos? Un saludo a Telefreak para todos ustedes, estamos de vuelta aquí con la leyenda de Zelda, la máscara de mayoras Y pues nos quedamos en donde tenemos que atrapar a estos morritos locos, pinches huerquillos Ah, wey, wey, faltan dos, creo que el otro está aquí arriba, me quedé atorado, ahí está, creo que el otro está aquí Ah, acá está, sí, estaba en el techo blanco ese que está aquí arriba, pero como camina cerca de él, pues se avienta, ¿no? Dice, ah, no mames, wey, está abajo, me voy a aventar, no tiene mucha lógica, pero el vato lo hizo Vamos por el último morrito, creo que este último es el más sencillo, si me sale, ni siquiera hay que paralizarlo ¡Ah, hijo de perra! Porque es un perro Sí, si este morrito, o sea, si me sale bien, no habrá necesidad de tener que paralizarlo con el moco mutante del Deku Ahí está, ahí está el vato Te voy a atrapar maldito asqueroso o este de la ciudad reloj Oh, se llama ciudad reloj Pues tiene mucho sentido, en inglés es Clock Town Ok, ok, chequese, 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 chequese Y... ¡Ah, fuck ya, man! ¡Oh, qué mal, por fin me atrapaste! Eres muy buena para ser un Deku Si fueras humano, entonces podría darte una copia del coderno de los Bombers y hacerte miembro Nada racista, eh ¿Qué pensáis, chicos? Y hablar, ¿no queremos Dekus? Creo que no, una vez, un niño que no era humano se unió a la banda y... Chico, lo lamentaremos toda la vida, lo siento No hay pedo, wey, que quieras ser parte de tu estúpido grupo Pero te enseñaré el código, tal y como prometí Solo te lo puedo decir una vez, así que presta atención ¡Preparaos! 1, 2, 3, 4 ¡Oh, el código es 1, 2, 3, 4, 5! Ah, no, es 1, 2, 5, 4, 3 Déjenme la apunto porque se me va a olvidar, estoy casi seguro Es... 1, 2... 5, 4, 3 ¡Ah, huevo! Y pues ahora vamos al observatorio a hablar con un abuelo muy raro El cual nos va a decir dónde está Skull Kid La entrada del laboratorio es por aquí Sí, es por aquí ¡What's up, homie! Si quieres pasar por aquí, debes decir el código secreto El código secreto es 1, 2, 5, 3, 4 Ah, no, 4, 3 ¡Ah, fuck yeah, man! Ah, ese código está bien Si conoces el código, entonces eres un miembro, ¿verdad? Vale, entra En corto, wey, te tardas un chingo Hay muchas cosas interesantes En casa del hombre del telescopio Oh, sí, y, um... ¡Viva la sociedad secreta para la justicia de los Bomber! El club de los Bomber Está chido No recuerdo si tienen algún tipo de logo Ah... O algún tipo de imagen Creo que no Parece que cuando te dan el libro Ahí viene Pero bueno Estas son como que las... ¿Cómo se puede decir? La cañería, ¿no? De la ciudad reloj Las alcantarillas Chécate, chécate Vamos a patear el trasero a esta pinche De pinche... ¡Ole, pendejo! Pinche araña chingona ¿Qué? ¿Nada? El vato se pasó de lanza No me dio ni maíz Ok, vamos a ver Excelente Ay, ay, me está molestando Taya Cállate, Taya Tú no sabes ni madres ¿Qué? ¿No te cansas de estar equivocada, Taya? Ok Ya estamos en el observatorio De hecho, la rola está bien padre Imagino que debe de haber algún remix por ahí Ay, 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 me atoro Ah, ahí está Oh, bien, bien Hoy ha venido un niño de extraño aspecto ¿Eres un nuevo amigo de la banda de los Bomber? Ah, tus modales son mucho mejores que los de tu traicionero amigo del otro día Ah, ah, ah Ese chico tan problemático del otro día Dijo que había roto mis instrumentos Dijo que tenía que robar mis lágrimas de luna No puedo No pude detenerle Incluso ahora, solo mírale Probablemente está causando problemas en la torre del reloj ¿Vas a mirar por el telescopio? Yes Si Oui Y a ver Ahí está Ahí está Skull Kid Sembrando el terror como siempre Pinche vato, en serio La verdad Es mi personaje favorito de este videojuego Skull Kid Es lo máximo Está con madre Tiene poderes con madres Ah Pero es malo Es lo único malo que se podría decir al respecto de Skull Kid Si fuera bueno Wow Sería un gran héroe Y pues bueno Ahí está Ahí estaba Skull Kid Diciéndonos que le besáramos el trasero ¿No? Bien ¿Has encontrado ese chico tan problemático? ¿Y ese ruido tan fuerte que será? Quizá Haya caído cerca otra lágrima de luna Sal por esa puerta Y ha hecho un vistazo cabrón Pero me gustaría saber Cómo Ha subido a la torre del reloj Ese chico tan problemático El único modo de subir allí Es a través de la puerta del reloj Y esta Solo se abre en víspera del carnaval Ok Y aquí vamos por la lagrimita Hemos conseguido la lágrima De la luna Obtienes la lágrima de la luna Su deslumbrante belleza Irradia de forma extraña Nice, nice, nice Y aquí vamos De vuelta Para Ah Creo que tengo que esperar Hasta la última noche Para poder ver a Skull Kid Así que Vamos a hacer Un pequeño truquito El cual Es ir hasta el último día En la noche Para poder Entrar a Hablar con Skull Kid ¿No? A decirle que Pues se comporte Dice Hola Eh nene Soy un espantapájaros Con mucho estilo En busca de música agradable El tiempo pasa En un instante Si bailas conmigo Si tú quieres nene Podemos olvidar el tiempo Y bailar hasta la noche ¿Por qué no? Oh sí En ese caso Olvida el tiempo Bailemos Y tendré que hacer esto Ah Como unas cuatro veces más Pero no se preocupen amigo Voy a cortar Todo esto Para irme directamente Hasta el punto En el que ya es La última noche De 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 Termina Ok Y pues Después de haber bailado Como cuatro veces Con el espantapájaros Pues ya llegamos Al último día En la noche Dice que todavía Está lleno de energía Pero fuera parece Que todo se ha vuelto Un poco peligroso Yaps Me largo a la ciudad Ten cuidado Conozco una misteriosa canción Ah sí 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 Lo que sea No No quiero Oh lo siento Qué mal Ya lárgate wey Ok Ah que ya no hay monedas Ah que chafas Pero bueno Aquí vamos Entonces pues Ah Lo que ahora tenemos que hacer Es ir a desbloquear Esa planta Amarilla Que vimos En el episodio anterior La cual este wey nos dijo No puedes usarla Si yo no estoy Pues al vato Le vamos a tener que dar Algo A cambio de De ese espacio ¿No? Y pues nos va a salir Bien caro Cabrón Esta es la parte En la que yo lloré En el juego de aquí De Zelda Majora's Mask Link ha dado Lo más preciado Más bien Freak ha dado Lo más preciado Para él Para poder tener Este pedacito De la ciudad Del reloj A ver Es por aquí No 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 Es por acá Como podrán ver La ciudad Está sola Y esto se debe A que la luna Amenazantemente Se está acercando A Termina Y pues Según los expertos Va a destruir Todo a su alrededor A ver Dice El comienzo Del carnaval De la ciudad Empieza Empieza a parecer Un poco dudoso Estoy pensando En cerrar la tienda Para poder comprar Un regalo Para mi mujer Y volver con ella A mi pueblo He oído Que hay una piedra Llamada Lágrima de luna Que brilla Más que ninguna Otra cosa En esta tierra Si tienes una Me gustaría Comprártela A mi esposa Le encantará Si me la das Te daré Este terreno Con la flor Con la flor Decu Incluida Ok Vamos a ponernos La florecita Por aquí Ajá Así Listo Sobres Voyá Llévate Lárgate La chingada Oh Esta piedra Debes dármela Y la piedra También A cambio Te daré Este terreno De aquí Con la flor Decu Incluida Suena Como un trato Hecho Has intercambiado La lágrima De la luna Por la escritura De propiedad Uh Me has ayudado De verdad Ahora Tengo el recuerdo Perfecto Para mi mujer Ella No ha puesto Sus ojos En una piedra Brillante Tan extraña Como esta Desde hace Mucho tiempo Ya wey Ya ponle Ponle la chingada Wey Te estás tardando Un chingo Lárgate No era necesario Que viéramos Todo este video Pero bueno Todo el recorrido De la planta ¿No? Hasta la pinche Ciudad Deku La chingada Y pues ya tenemos El terreno Súper Loco Y ya podemos Tener acceso A la parte Alta Del reloj Pero eso Lo veremos En el siguiente episodio Porque este Ya se acabó Amigos No olvides Dejarme Tu super Like Tu comentario Y si no No Suscribete Al canal Nos vemos En el siguiente Episodio Telefreak Out